¿Cuál es el resultado que usted puede vislumbrar desde ya en el partido que se acerca de la Selección Colombia? Un partido bueno, Colombia ganando 2 a 0. ¿Cuál es el mensaje que usted le deja a la comunidad y a todos los que ven a nivel nacional esta nota sobre la celebración? ¿Cómo deberíamos los colombianos celebrar un nuevo triunfo de nuestra amada Selección? Pues un triunfo bueno, pero le diría a la comunidad que sean pacientes, que sean... La oportunidad no nos hace a que nos matemos en la vía, en la carretera. Pues un triunfo es para Colombia como una, como le digo, como una ganancia, pero no para perder la vida en cualquier momento en bullas de moto y esas cuestiones, que sean prudentes.